¿Pasa que uno puede estar predestinado o conectado con la persona que ama desde mucho antes un hijo? Yo creo mucho en eso. De hecho, hace un tiempo yo leí uno de esos, no sé cómo llamarlos, que salen en Facebook, que son como esos extractos de Jodorowsky. Decía que si tú tienes que estar con alguien, hagan lo que hagas para querer estar con esa persona, nada va a evitar que estés con esa persona porque están predestinados. Y si no tienes que estar, aunque estén frente a frente, no se van a ver. Y lo encontré tan sabio porque me hizo ver tanto para atrás, de repente uno lucha tanto por querer hacer ver a la gente, así como, oye, ¿cómo no vas a ver esto que es tan evidente? Y en el fondo no, no porque tú lo veas quiere decir que esa persona también debe verlo. El tema es que caemos de nuevo en lo mismo, el ego. Quiero que lo veas, ahora. O esto, tantas cosas por ti, o que uno siente que esa persona casi te debe, uno esté ahí y no. En realidad uno tiene que hacerlo porque lo siente y no porque crea en el fondo que... Esperando nada a cambio. Claro, esperando algo a cambio. Y pasa porque cuando uno, no sé, termina una relación, uno mismo decía, uno mismo decía, pucha, hice tanto y todo. Era lo que correspondía, creo yo. Solo decir que hay una película que habla de esto que es bien bonita, que seguramente ustedes la vieron, que se llama El esplendor de una mente sin recuerdo. Oh, sí. Ok, junto a Jim Carrey y Ken Winslet, donde él está con esta chica que es todo lo que él necesita. O sea, es lo completa, lo llena. Sucede que en algún momento, como suele ocurrir a las parejas, tienen una ruptura amorosa, se separan. Y él, al darse cuenta que no tiene la más mínima capacidad de olvidarla, se somete a una intervención hipnótica, quirúrgica, en donde a él le borran todo, todo de ella. Todo. Nunca existió. A los recuerdos. Y ella se somete a lo mismo. Los formatean. ¿Y de qué trata la película? De cómo ellos un día acaban de toda la calle y se vuelven a encontrar. Y dicen que habían hecho esto. Y vuelven, obviamente, a enamorarse. Porque es como una inevitable. Y, en realidad, la lección de la película es, si ya tú entiendes eso, ¿cómo nos comportamos cuando tenemos un conflicto? Si vamos a poner al tiro, arriba de la mesa, la ficha de nos separamos o sigamos intentándolo porque, en realidad, esto es inevitable. Como dice el maestro Gustavo Cerati, es querernos sin memoria. Yo creo que eso es lo principal. O sea, quererse sin memoria, porque generalmente la memoria es lo que te juega en contra. O sea, te amo, pero no puedo perdonarte, no puedo cachar, porque lo recuerdo, lo recuerdo. Es que si borraras todo eso, quizás... Pero la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿qué pasa con esa canción de Arjona, Sin Daños a Terceros? Cuando esto te pasa, pero cuando ya tienes hijos, la otra persona también, están felizmente casados los dos, y se encuentran en una calle y les pasan cosas, chuta, máquina, no, no, no. Te vi, me vi, nos reconocimos enseguida, pero tarde, porque ya, ¿qué vais a hacer? Pues no vais a romper lo que tienes, ni ella romper lo que tienes por un recuerdo. Pero si están predestinados, créeme que van a terminar el universo juntándolos igual. Estaba pensando que el error no sabemos amar. Esa, porque siempre estamos esperando algo del otro. En el fondo, ahí es cuando cometemos el error y estamos a perder la relación. Uno, siempre estamos buscando, observaba que estamos todo el tiempo hablando de que aparezca la persona ideal. Primero, no hay que buscar. Y segundo, no hay que esperar nada. Amar, uno cuando ama, ama es feliz entregando, dando. Cuando uno empieza a cobrar o a esperar que te doy algo a cambio, es cuando se echa a perder la relación. Tiene que haber un equilibrio. Yo te doy, tú lo recibes, y mañana tú me das y yo lo recibo. Ese es un consejo, pero no esperar algo del otro. ¿Cómo reconocer que el amor no es una inversión? Claro, y que no te vas a equivocar. Y que no te vas a equivocar, porque yo escuchaba a la Pauli y decía, claro, para la Pauli, todas sus parejas anteriores, alrededor de 100, fueron en el amor de su vida. Y yo encuentro que, ah, perdón, porque entonces me interesa. Y yo encuentro que, si yo miro mi pasado, yo sentía que ninguno de mis parejas era mi, 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 mi... Tu partner. Mi partner. Eso es la palabra. Soy partner. Mi partner. Cuando yo encontré a Pauli, y nos encontramos, los dos entendimos que teníamos la certeza de que éramos partner, que íbamos a ser partner y compañero. Es cuando tú estás bien, es cuando encuentras a una persona que te da tu espacio, que te respeta, que tiene confianza en ti, que tú tienes confianza cuando tú no sufres, cuando no hay... O sea, siempre en la relación hay desencuentro, hay peleas. Hay peleas todo el rato. Pero cuando tú fluyes, cuando la relación empieza con problemas, cuando la relación empieza con los cobros, cuando la relación empieza con los celos, cuando la persona saca lo peor de ti, cuando te trata de coartar tu libertad, etc., esa persona no es para ti, tú no puedes ir en contra de eso, eso no es conexión. Eso no es conexión. Pero uno se da cuenta a veces, por razo, Ale, porque, claro, uno lo sabe. A mí me pasó tuve una relación larga, y yo sabía, en el fondo, sabía que esa persona no era para mí, que ya no me quería, pero yo no sé por qué insistía, insistía. ¿Tú te arrepentiste de eso? Y todavía... No, no me arrepiento de nada, me arrepentí. No, no me arrepentí. Tú te arrepentí. No, no era esa persona. Pero me pasó, ¿sabés qué me pasó? Cris, que una persona nada que ver, que trabajaba conmigo en esa época, me dijo, pero tú, ¿por qué estás con esa persona? Me dijo, si por lo que yo escucho, esa persona no te quiere. Y ahí me vino como un... Y al fin de semana siguiente te terminé. Como que tuvo que venir otro a decirme, que no me conocía mucho, sino que estaba escuchando lo que yo le contaba a una amiga, que en realidad esa persona no me quería. Y ahí solté, solté. Te empezaste a querer tú. Exacto, porque tiene que pasar... Lo mismo que hablábamos de Nancy. Tiene que pasar en uno. Es crecimiento, aprendizaje, como ustedes quieran llamarlo. Tú te desapegas de las personas cuando te das cuenta que eres lo suficientemente independiente y emocionalmente para poder pararte sola. Si tuviéramos conciencia de que nacemos solos y en pelota, no existiría la depresión. Que de paso no existe la depresión, porque si existiera la depresión, no cubriría solo dos consultas en Fonasa y tres particular. Para mí es otra situación más que se inventa para hacernos de nuevo estar ahí, y enganchados a una situación ilusoria que no existe, de la cual tenemos que estar ahí pendientes. Pero solamente el enfoque. Si tú te enfocas en las cosas que te dan luz, no vaya a caer en nada de eso. Si tú ves a la peor situación que te toca en tu vida, como el gran maestro que te va a hacer ganar lo que llegue después, por eso yo digo, cuando siento que me llega la mala racha, yo le pongo taco y aguja, porque después llegan así de grande los regalos. En el fondo no son regalos, son reconocimientos. ¡Gracias!